Por cierto, uno de los temas que también ha estado en las últimas semanas en las noticias, aquí en este programa le dimos seguimiento con los dos principales candidatos a dirigir el PRI, Ivonne Ortega y Alejandro Moreno. ¿Cómo ves el asunto de la renovación del PRI? El PRI organizando su propia elección en estos momentos para el PRI, que yo creo que es de los peores momentos que ha tenido ese partido, ¿no, Rodrigo? Sí, sin duda es el peor, no de los peores, es el peor momento que ha vivido el PRI en su historia. Cuando hablamos de Urzúa y hablábamos de Baja California, decíamos que hay una persona que hace lo que quiere. Por lo tanto, es necesaria la oposición. Uno de los síntomas es que no hay oposición y por eso hace lo que quiere. Bueno, se ha aliado con el PRI. No se sabe, ¿no? El PRI en Baja California, el diputado del PRI votaron por eso. Los acuerdos en el Congreso de la Unión que ha querido sacar este gobierno los saca con el PRI. No hay oposición, no la hay. Entonces es importante este proceso, seas simpatizante del PRI o no. Para el país es importante que un partido de ese tamaño vuelva a estar para que pudiera ser oposición. O sea, dices tú, lo que ha hecho el PRI hasta el momento, aliándose con el partido en el gobierno, no es lo que debería de ser el PRI. No, por supuesto que no. Debería ser oposición. Y ya vendrá, ¿eh? Pero oponerse a que no se haga nada en el país. No, no, no. Oponerse a que no haya alguien que haga lo que se le dé la gana. No, o sea, que vean por el interés de todos nosotros. Debería de ser. Y luego, mira, pasa algo muy chistoso. Que en estas dos frentes, que yo los vi aquí que estuvieron contigo, una de las partes acusa a la otra de que lo apoya la cúpula. Ivonne Ortega a Alejandro Moreno. Exacto. Ivonne Ortega, él es el candidato a la cúpula. Luego le sacan una casa de 45 millones. Alejandro Moreno. Alejandro Moreno. Y entonces en el PRI funcionan las cosas distintas. Entonces, cuando tú le dices, eres corrupto, eres el de la cúpula y tienes una casa de 45 millones, lo que los pristas escuchan es, eres guapo, eres lo que quiero ser. Y quiero que ganes. Siempre he querido ser y yo estoy contigo para siempre. Exactamente. Entonces, así funciona. Entonces, las acusaciones de uno, entonces, vemos ahora números por ahí donde se favorece a uno, porque los pristas no están con el mejor. Los pristas están con el bueno. No siempre son el mismo. Están con quien va a ganar, con quien la percepción parece que vale. Entonces, cuando lo acusas de cúpula, lo estás acusando de que va a ganar. Acuérdate, ¿por qué ganó Enrique Peña Nieto? Correcto. Ya basta de tener a P en el gobierno, mejor alguien que sea corrupto, pero que sea efectivo. ¿No? Y mira. Y mira. Y mira cómo está el país. Y mira dónde estamos. Y mira dónde estamos. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.